Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Elizabeth Fons y soy profesora de danza. Mi formación en el área comenzó en la Escuela de Ballet del Teatro Municipal de Santiago. Posteriormente me especialicé como instructora en el Centro de Formación Técnica Profesor Valero y obtuve un diplomado en danza aplicada a la educación de la Universidad de Chile. Actualmente me desempeño como profesora de ballet en el Centro Cultural La Reina haciéndole clases a los niveles pre-ballet de las niñas entre 5 a 8 años y al nivel de adolescentes entre 13 y 18 años que están como principiantes a intermedia. Bienvenidos a nuestra segunda cápsula del curso de ballet dirigido a adolescentes entre 13 y 18 años de nivel principiante a intermedio. En esta oportunidad te mostraré algunos ejercicios básicos de centro que forman parte de nuestras clases de ballet. Nuestro primer ejercicio al centro será el pie en todas las posiciones. Comenzamos en primera posición, brazos en preparatoria. Preparación y gran pie relevé 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 cuarta relevé y vuelve a primera para hacer el lado izquierdo para hacer el lado izquierdo de la derecha la derecha y la derecha Amén. 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 Muy bien, ahora vamos a hacer Tandí en primera posición. Amén. 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 Izquierda. 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 Excelente. Bien. Ahora nos colocamos en posición quinta croce con pierna derecha adelante y vamos a trabajar el tamplié. Adelación. 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 Cuando ya domines el ejercicio lo puedes hacer más rápido. Haremos ahora tamplié atrás. Preparación. Adelación. 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 cuando ya lo tengas aprendido lo puedes hacer a un ritmo más rápido muy bien y como último ejercicio vamos a trabajar los cordebras en distintas posiciones preparación primera y segunda y segunda y segunda y segunda y segunda Dersi Cuarto Cuarto Y lo puedes realizar todo al lado izquierdo. Volvemos a empezar desde primera. Cuarto Cuarto Quarto Acarte Cuarto 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 ¡Excelente! Si has llegado hasta aquí es porque lo has hecho muy bien. Muchas gracias por participar de la clase y nos vemos en una próxima oportunidad.